Cortamos fino la berenjena. Calienta la sartén a nadie aceite de oliva para fríe y fría a las berenjenas hasta que estén cocidas. Pasar la berenjena por un calador para quitar aceite. Dejar enfriar la berenjena. Agregamos 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de salsa de soja, sal al gusto, perejil al gusto. Buon provecho. Adiós, adiós.